El fútbol actualmente es aburrido. Yo pago o quiero ver fútbol por espectáculo. Y el espectador quiere ver un espectáculo y no quiere ver un 0-0. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. El espectador quiere ver un 5-5 antes que un 0-0. Si hay una estadística que refleja que generacionalmente hablando, cada vez les interesa menos el fútbol. Y sin embargo la tendencia es más a lo otro, al 0-0. Pero si los fútbolistas les pagan para destruir futbolísticamente y deportivamente a tu rival. Eso es lo que... Les pagan por eso. Y les pagan por dar espectáculo. Seamos honestos, las nuevas generaciones prefieren ver una novedosa serie de superhéroes en Disney, jugar videojuegos en línea con sus amigos nuevos de Malawi, perder 4 horas de su vida scrolleando en TikTok, ver los 300.19 eventos de Ibai o ver como todo el mundo odia a The Gregg, antes que ver 90 minutos de un partido de fútbol. Por eso, hoy te traigo mi querida FIFA Rute y compañía, 7 nuevas reglas del fútbol que le quitarán el aburrimiento y terminarán con el Cholobus. ¡Por fin! Número 7. Cronómetro detenido. Lo siento Sudamérica, ya no podrán usar sus artimañas baratas de perder tiempo. El promedio de juego efectivo en un partido de fútbol oscila entre los 50 y 60 minutos dependiendo del país. Y para muestra, los datos de la temporada 2021-2022. En las cinco grandes ligas, sorpresivamente la Ligue 1 francesa es la que más minutos se jugaron con un 58.5% de tiempo real, seguido de la Serie A con 57.5, la Bundesliga con 56.9% de juego efectivo. Y sí, las mejores ligas del mundo son las peores de estas cinco. La Premier con 56% y la aburrición andante de la Liga de España con 54.4%. El León no es como lo pintan. Por eso, para evitar pérdidas de tiempo por saques de banda, tiro de esquina, faltas, etc. Como ya lo ha ido probando la FIFA Ruta en torneos juveniles, dos tiempos de 30 minutos cada uno a reloj parado cada vez que se interrumpe el partido. No más 17 cambios al minuto 90 para perder tiempo. Número 6. Manos en el área. Adiós interpretaciones, posicionamiento angular, polémicas baratas en Twitter de llorones y todas esas mamadas. Toda mano en el área es penal. Como antes, los defensas con las manitas atrás bien atadas y sin problemas. El que no pueda, que le den por el culo. Lo importante será que los jugadores pícaros podrán mandar el balón a la mano. Y eso no sé qué tan justo sea. Justicia será para el espectáculo. No queremos más gente babiando en Twitch. Número 5. Entradas épicas. Sí, sí, los protocolos de la actualidad saliendo todos juntos y de la mano por el túnel antes del pitazo inicial. No es que sea malo eso, pero... ¿Dónde quedaron esos bellos momentos cuando el equipo local era recibido por su afición como dioses del Olimpo? Y el visitante abuchado como cuno en el escenario. Hasta te sentabas antes del inicio del partido para ver ese momento glorioso. Ahora... Si eso era épico y grandioso, ahora imagina que tu equipo entre como en la lucha libre. Cada equipo con su canción, juegos de luces, humo esparcido por la cancha y espectáculo pirotécnico. Uf, te cagas, chaval. Te felicito, que bien actúas. Ni me soy, ni me soy, no quiero una loca. All of, all of, he's a noix just like he's done down. Puta, puta, puta valla en liga. Puta, puta, puta valla en liga. ¡Bendito forro! Número 4. Acumulación de faltas. En promedio por partido hay 25 faltas en total. A veces muchas más. Atleti, equipos de MOU, Sudamérica. O a veces muchas menos. Pero la mayoría de las ocasiones se cometen faltas por cometer. Por cortar un avance. Por puro perro coraje. Porque quiere llevarte su camiseta o lo que sea. Pero es un uso excesivo de faltitas sin recibir un castigo merecido. Así que, como en la NBA. Cada múltiplo de 3 faltas cometidas por un equipo habrá tiro libre para el rival. La distancia y colocación del balón lo determinará el equipo a cobrar la falta. Cada múltiplo de 5 faltas cometidas por un equipo habrá un tiro de castigo llamado shootout para el rival. Número 3. Shootout. Shootout. Dícese de un mano a mano con el portero arrancando a 32 metros de la portería. Y donde el atacante tiene 5 segundos después de tocar el balón por primera vez para ejecutar el tiro al arco. O sea, un penal en movimiento con espectáculo. Espectáculo puro. Furbo champán para los aficionados. Belleza inusual. Claro, si el portero se barre con todo y se lleva al rival, habrá penal directo. Como en los viejos tiempos. Los shootouts no sustituirán a las tandas de penales o una infracción cometida dentro del área. Solo serían por una acumulación de faltas para darle más espectáculo a este bello deporte y no se vayan a ver hot tub por dos horas. ¿Me estás retando? Número 2. Tarjeta naranja. Expulsiones temporales de 5 minutos. Ya sea porque un mismo jugador comete 3 faltas. O por una falta fuerte que sea merecedora de tarjeta amarilla, pero no lo suficientemente grave para que sea de tarjeta roja. Recibirán la tarjeta naranja para que se vayan a la banca por unos minutos y reflexionen sobre su cochina vida en el campo de juego. Lo siento, Cholismo, a reinventarse. Número 1. Puntos por goles. Harto de que los partidos terminen 0-0. Decepcionado de que un 5-4 solo uno se lleve puntos. ¿Cansado de que un 4-4 valga lo mismo que un 0-0? No te preocupes más porque llega contigo puntos por goles. Así es, por cada gol que anote un equipo se lleva un punto. Es decir, si el Manchester City apabulla 5-2 al Manchester United, los citizens se llevarán 8 puntos. 3 puntos por la victoria y 5 por los goles, mientras que el Manchester United, a pesar de lo humillada, se iría a casa con 2 puntitos. Con esto nos evitamos que los cholobuses se estacionen y nos hagan dormir, más que ver los anillos del poder. Si con estas reglas la generación Dragon Ball Z no deja de simpear en los chats y comienza a ver furbo todos los días, estamos muertos como humanidad. FIFA Ruta, piénsalo, el balón está en tu cancha. Solo tienes que rematarlo y los billetes seguirán cayendo. Pero ¿quién conoce a Humberto? Solo soy juego-valor. Puse fe en el receptario, cuerpo y mente en la batalla. Larga vida, mis jaguares, hasta después de la muerte. Merezares, hasta después de la muerte. Jolene, elonyete y no llama Hebretofon coloca todo cásстро. Gracias.